¿Qué tal? ¿Qué tal mis amigos? Un videito más, un videito más Buenas noches Buenas tardes, buenos días, depende A la hora que me estén viendo, que están viendo este video Pues como les cuento Sigo acá en el ranchito, ustedes pueden ver Las montañas, aquí ahorita todo verde Porque es tiempo de lluvia Pero pues ahorita me dejaron solo Todos se fueron por allá, me quedé solo Y tengo un poquito de hambre Voy a comer algo que se come acá en el rancho Solamente los que son de rancho Lo van a entender Así que, les cuento De qué se trata, bueno mira Aquí, pegado a la casa Tienen un Huertito de chiles, mira Aquí hay un huerto Un chilar Como le llaman Mira aquí, todo aquí, ven aquí tenemos Ya una milpa ya casi a punto de dar sus celotes Estos van a ser para Un caldo, mira ya está bueno Pero como ven Mira aquí están las matas de chile, están en En su mero, en su mero, mero, mero Apoge ahorita Y pues que tengo hambre Y no hay, no sé qué comer Hay muchas cosas que comer en realidad aquí Pero pues ahora voy a comer algo que se me está antojando ahorita Que les voy a enseñar qué es Lo primero que vamos a hacer es cortar Más chiles de estos, ven Hay que cortar Porque No creo que piquen No creo que piquen mucho Mira, ya corté estos No creo que piquen mucho Estos le llaman aquí chiles de temporal Normalmente pues no son tan picantes No son tan picantes Mira aquí estos ya se están Poniendo rojos Ya cuando se ponen rojos Ya se dejan secar Pero Una vez que cortamos los chiles Y los tenemos listos Vamos a ver qué vamos a comer acá por el rancho El paso que sigue es Llevarlos al asador Aquí vamos a lavar esto Mira aquí tenemos de todo Esto se lava Vamos a lavarlos Bien lavaditos Una vez que ya está bien lavaditos Quedan así Vamos a llevarlos Al comal Les cuento Que mira pues ahorita estoy solo Aquí tenemos un poco de pan Aquí Pero aquí tenemos una estufa Y vamos a ver cómo se prende esta cosa A ver Esta es de aquí Ahora Ahí está, ven Vamos a poner esta también Una vez que se pone así Ponemos el comalito Y ya que está así A asar nuestros chiles Como les digo Esto no tiene ciencia No tiene nada Son chiles de temporal Corté unos Que no sé Que no Estos son los que se ven Que están menos picosos Porque no están tan verdes Como estos Pero vamos a mistearle un poquito Y vamos a asarlos Nada más van a ser asados Mientras aquí se asan Acabo de poner unas tortillas A ver si encuentro Porque normalmente Yo creo que Siempre aquí sobran tortillas Vamos a buscar Amigos Les tengo una mala noticia Y una buena noticia La mala noticia Es que no hay tortillas La buena noticia Es que hay masa La otra es que tenemos todo Para hacer aquí tortillas Mira aquí está la tortillera Que nos dejaron Y aquí está la masa Y pues aquí ya está caliente Estos hay que asarlos Y no hay tortillas Solo que creo que me va a tocar hacer Es hacer unas cuantas tortillitas Porque sin comer No quiero quedarme Porque no alcanzo a ver Pero las tortillas Normalmente se hacen así Vamos a enseñar Como se hacen las tortillas Acá en el rancho Mientras los chiles Se están meneando un poquito Vamos a hacer tortillas Esto no tiene mucha ciencia Esto no tiene ciencia Esto se hace fácil Mira Se hace así Se hace así Aquí A ver si se está viendo aquí Así Se lo da vuelta para acá Así Y ya está la tortilla Preparada Ya nomás se hace así Se quita aquí Y algo mal Y vamos por otra Y ven Mira ya las tortillas Están esponjando Eso quiere decir Que soy salvaje Para hacer tortillas Soy profesional Estos ya se están asando No hay que cuidar Hay que cuidar Que no se vayan a quemar Nada más que se estén asando Y pues No tienen mucha ciencia Hacer tortillas No me están quedando así Que digamos Wow Como para competencia Pero en realidad Pues nada más son para comer Rápido Están así No es que estén quemados No es que estén quemados Así es como yo los No es que estén quemados Así es como yo los estoy haciendo Lo que se hace Esta tampoco es que está quemada Así me gusta que esté doradita Porque ahorita van a ver Que es lo que vamos a comer aquí Se agarran Y se echan en una bolsa Eso yo lo he visto Y me lo han enseñado No sé muy bien para qué es Pero creo que es Para que se dejen pelar Después bien Que se dejen pelar Y que no Que no esté tan difícil pelarlo Se hace así Se guardan así Y se dejan aquí un poquito Se hacen así Se agitan Mientras la tortillita aquí Ya está Mira Así me gusta Doradita Mira está esponjando Eso quiere decir que Ya saben No quiero echarlas Para competencia de lujo Es lo que menos me importa ahorita Lo que me importa es comer Ya están los chiles así Estos ya se dejan pelar bien Mira ven ¿Por qué? Porque los puse en la bolsa Y como que sudan Y se dejan pelar Ahora lo que corre Ahora Se dejan pelar Ahora lo que corresponde Es pelar todos Todos Porque no me gusta comerme la cáscara Sino nada más Lo que es Era Ven que bien Ven que bien se dejan pelar ¿Ven? ¿Por qué? Por lo mismo Porque estaban ahí en la bolsa Era Hay que pelarlos Y prepararlos para comer Bien amigos Mira aquí tenemos Lo que es el plato Ya preparado Agarramos las tortillas Que acabo de hacer Que no me quedaron Así que digamos Wow Y esto no lleva mucha ciencia Mira Se le pone puro chile así Se ve medio peligroso Pero no pica así No es fuerte fuerte Mira le ponen chile Le echan un poco De queso fresco De aquí de rancho Así Así se le echa queso Y también lleva Un poquito de limón Se le pone un poquito De limón Así No mucho Ahí queda el taco Doradito Más o menos No está así que digamos Mira Se dobla así Y ya está Y vamos a probarlo A ver que tal está ¿Qué les puedo decir Amigos Solamente los que son De rancho Que vivieron por acá Por la sierra Ven Acá tengo el monte Solamente los que vieron Por acá en el rancho Comieron de esta comida Tacos de chile De temporal Con limón Y queso fresco Y queso fresco MC Buenísimo Otra vez preparamos otro de la misma manera Se agarra la tortilla Se agarra la tortilla así Una vez que agarran la tortilla Se acomodan del lado que quieran hacer el taco Está un poquito picosito Pero bueno, ponen también allí El chile aquí, mira Le echan, como les digo, le echan queso fresco Y le echan limón Aquí se le fue una semilla Hay que quitársela No queremos Así, mira Así Y derechito al paladar Hmm Oof Hmm Así es mis amigos Y si sienten que no pica mucho Le ponen más chile Mira Esto les voy a enseñar Ven Agarran así Le echan limón Y ya Y ya Se acabó Ya después Agarran el puro limón Este último que comí Estaba un poquito picoso Normalmente no están tan picosos Es depende del chile que uno le quiera echar Uh Pero con un vasito Ahí está Ahí está Bueno amigos Pues mira Se acabó Se acabó todo Como vieron No me quedé sin comer Esto es una comida rápida Si estoy un poco empicosado Porque Unos Chilitos si salieron más Peligrosos que otros Ah Pero Esa comida no le pide nada A la comida de por allá La verdad Así que amigos Bueno Este fue un videito cortito Nada más Para Así que mis amigos Bueno Después de cenar Esta rica cena Rapidito aquí en el rancho Me despido de ustedes amigos Vamos a seguir subiendo Unos videitos por aquí A ver si subo Como les digo Unos videitos de cacería Por aquí Estoy escuchando por allá Las chichalacas Las godornices Portación y de todo Así que Por allí Manténganse Manténganse al día Por ahí vamos a seguir subiendo Unos videitos por aquí Que me encuentro en el rancho De cacería Y a ver de que más aventuras Ya saben Roles, trabajos y aventuras Siguemos subiendo videos Así que amigos Dios me los bendiga Y nos vemos en otro video Bendiciones